Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Patricia Pérez con un boletín de noticias. El canciller Miguel Vargas Maldonado informó que el presidente Danilo Medina se reunirá mañana lunes a primera hora con su homólogo estadounidense Donald Trump como parte de las actividades dentro de la sesión número 73 de la Asamblea General de la ONU. En una reunión el lunes a las ocho y media con el presidente Trump, 32 países que tratan sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Hemos sido escogidos con esos otros 31 países como los países de mayor vanguardia y avance en la lucha contra el narcotráfico. Vargas Maldonado, como parte de la comitiva que acompaña al mandatario en su viaje a Nueva York, dijo que en el cónclave la República Dominicana jugará su rol como país miembro del Consejo no permanente de seguridad de la ONU. Ustedes mantengan la sintonía con Telecentro y los boletines informativos de Noticentro.